Es por ello que volvemos a centrarnos en Noemí. ¿Noemí o Noemí? Noemí, Noemí. Con acento en la I. ¿Noemí? Noemí. Con fuerza I. Pues no estoy yo muy ahí. ¿Tú de dónde vienes, Noemí? Pues, bueno, yo llevo ya mucho tiempo aquí en Madrid, pero soy de Alicante. ¡Anda! Sí, lo que pasa que hace, pues eso, con 21 añitos, pues me vine a la casa. Pues si tienes 23, ¿hace bien? Ya, hace muy poquito, sí. ¿Estás para estrenar? Ya te digo. Entonces te viniste para los mandriles porque dices, aquí. Sí, 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 porque aquí es donde tenía que estar. Espérate un momento que es que están ahí estos dos casos. Ah, bueno, vale, ponlo, 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 ponlo. Dale para atrás, listo. ¿Qué es la explicación del doctor Resaca? Y luego seguimos hablando con Noemí. Hola, mundo, soy el doctor Resaca y antes de ver el vídeo quiero explicaros mi peculiar forma de hacer música. Y deja que suene un poquito luego la canción. Con este teclado especial para pies toco la batería electrónica. La guitarra la toco solo con las cuatro primeras cuerdas. Qué buenísimo, tío. Esta pastilla en la horizontal recoge el sonido solo de las cuerdas quinta y sexta con las que toco el bajo. Este piezo midi junto con esa pastilla que veis en el puente convierte la guitarra en un teclado. Qué pesas, tío. Venga, vamos a por el vídeo. ¡Calla, hombre! ¡Suscríbete! ¿Cómo te se ha quedado el huevo? Espera que no ha entrado el bajo, ¿eh? Lo malo es la limitación, ¿no? Bueno, los Ramones no tenían limitaciones y... Bueno, los Ramones no tenían manos, o sea, ¿qué más da, coño? Bueno, coño, cantaban como mi abuela, tío, y llenaban estadios, eso también te lo digo. Vale, pero es que... Y se parecía a tu abuela. Y un Grammy, un Grammy, sí. Y a tu abuela como Paul McCartney. Efectivamente. El buen gusto es muy relativo. Yo es que no me gusta quitarle mérito a la peña. A mí sí. Los Ramones tocaban tres acordes, pero joder, con tres acordes, 14 discos, un Grammy, llenar estadios... Vamos a ver, los Ramones tuvieron un momento bueno para que esa mierda tuviera su sitio. Nada más. Es que aquí tenemos... Bueno, caca, caca. Te voy a decir una cosa. Te lanzo esta pregunta. Primero no estoy de acuerdo. Te lanzo esta pregunta. Espera, perdonadme, decidme un temazo de los Ramones. No, primero el temazo. No, no, decidme un temazo. Plistipo, Albuena Vida, Rock'n'Roll Star... Temazo. Vamos, es que esto es... Mira, quiero... Como lo de los Beatles, más o menos, comparativamente. Quiero poner sobre la mesa el siguiente debate. Tiene coácido. ¡Señor! ¡Seguridad! Por favor. Si te viene bien, te voy a lanzar este debate. Yo, obviamente, soy megafan, por ejemplo, de The Zeppelin, y te voy a decir que The Zeppelin, John Moran, por ejemplo, John Moran, es el mejor material en la historia para mí. Incomparable con el batería de Camela, por ejemplo. Pero a un fan de Camela, que está en los coches de choque... Camela no tiene batería, tío. Bueno, pero a un fan de un grupo que tú quieras decir inferior al The Zeppelin, que para mí son prácticamente todos... Oasis, por ejemplo. Oasis, que tampoco tenía un buen batería, por ejemplo. No, para tal. Es que cada batería... ¿Hace de C, el batería de C, el batería de C es bueno? ¿Qué hace? Llevar el tempo. ¿El Flickwood Mac qué batería tiene? Yo te he preguntado, yo te he dicho, no. Pues son baterías normales, pero para esa música es lo que pega. Mira. Pero bueno, a lo que vamos. Yo te digo, Zamorano toca mejor la batería que el de los Ramones. Púscame el efecto del concurso ese del reloj de 1, 2, 3, para que acabe yo. Que no, hombre, que no. Que estamos ahí. ¡Campar y se acabó! Si lo que tenemos que hacer es decirle a la gente el número 6359422. Pero dos. Para que den su opinión. Claro, tío. Ya hemos encontrado el artículo de... Estoy provocando las redes. Muy bien, muy bien. Ya lo sé, ya hemos encontrado el artículo de Julián Ruiz. Me parece muy bien. Y al encontrarlo me he acordado de un detalle. Eso lo está todo muy bien, pero no es verdad que acabe en dos. Creo que era a mí. Ahí se colombiano. Ese es importantísimo. Bueno, para mí sí. Como la música de los Ramones. La música de los Ramones. Hay determinadas cosas en este mundo que tienen. Un momento porque tienen suerte. Nada más. Pero no porque sean músicos. O sea, creo que todos los que nos gusta mucho el tema de la música, podemos encontrar a 800 grupos que evitarían que los Ramones existieran. Sí, pero suerte... No sé suerte. Es que es suerte relativo, ¿eh? No. Yo no creo que es la suerte. Yo creo que la suerte surge cuando picas en la mina. Exacto. Exacto. Yo no estoy diciendo que la suerte sea que unos tíos van caminando por la calle con la guitarra en el hombro y decís... Tío, vais a hacer un disco. No, eso no, coño. Aparte de que hay una coyuntura cultural ahí. Efectivamente. Que ellos supieron ver. Que ellos supieron ver. Y otros no. Y que conste... Es que no solamente es... Perdón, perdón. No, no tú. No solamente a lo mejor es la técnica de, no, soy el mejor músico del mundo. Ah, no, no, no. O sea, hay muchísimos factores que van detrás llamados, se pueden llamar suerte, pero es precisamente la visión muchas veces del enfoque que puedes dar a algo determinado, ¿no? Los Ramones, evidentemente, pues sí, no eran grandes musicazos, pero es que a lo mejor sí tuvieron esa visión de hacer las canciones que en ese momento la gente necesitaba, hicieron un poquito eso, crearon el momento, supieron ver, ¿no? Supieron ver para estar. Yo, sinceramente, creo que no vieron nada, porque no estaban como para ver nada. O sea, simplemente hacían cosas que les molaban y en ese momento de la historia coincidió que lo que hacían más lo que pedía el mundo tuvo una vinculación. Vamos, que estos nacen 10 años después o 15 años después y no se comen un chusco. Pero no nacieron 10 años después. Vale, pero te digo que es un tema circunstancial, no es un tema de calidad musical, es un tema de oportunidad. Igual unos años después hubieran hecho otra cosa y hubiera triunfado también. Seguro. Como Leonardo Dantes, por ejemplo. Yo he tenido mi momento. Y tu público. Y mi público. Por eso, sí, simplemente es por recordarte, tío. Hombre, no cambié, me diréis que no la habéis cantado alguna vez. Más que cualquier canción de Los Ramos. Hombre, Tamara Sixfinger, que la cantó conmigo. Sixfinger. La única que vino más blanca de la selva de los famosos de lo que se fue. Exactamente. Es que se dio mucho producto. Sí, algo comió, algo comió. Sí, algo comió. Eso dicen los del equipo. Bueno, que estamos en el temazo y que vamos a escuchar a estos amiguitos que vienen hoy con toda la ilusión a formar su relación ya. Porque dicen, se han conocido. Pero en serio, Noemí, explícame esto. ¿Cuándo se habéis conocido? Pues, a ver, conocernos dos semanas. Sí. Dos semanas. Dos semanas nos hemos conocido. Récord, ¿eh? Tenemos récord de... Hace una semana, pues decidimos que íbamos a hacer un proyecto. De las dos semanas, una semana para pensar y ya. Exactamente. Claro, pero aquí la cosa es ritmo, progresión, ¿eh? Bueno, habíamos hablado ya previamente por redes y todo eso. Ah, habíais cochineado por redes. Sí, sí, sí. Cochino de redes. Que ahora ya... Por redes, sí. Por redes, sí. Ay, madre. Por redes nos teníamos controlados. Vale, y en este poco tiempo habéis llegado a la conclusión de qué queréis o qué tipo de cosas hacéis. Porque claro, lleváis tan poco tiempo que es que... Sí, pero lo tenemos muy claro, ¿eh? Jusus. Sí. Parecéis los Ramones, tío. Exactamente. De hecho, creo que te vamos a sorprender. Fíjate, me juego aquí... Me juego aquí 20 centímetros de pene, si no ya veré qué hago con los 20 que me quedan, a que te voy a sorprender. Efectivamente, este chico me va gustando con este tipo de órdagos. Me encanta. Ya veré lo que hago con los 20 que me quedan. Y me ha jodido ahí. Pero después de decir esta apuesta, no puede decir pene. Estamos hablando de tal. Y dice, pene, 20 centímetros de pene. Es que no sé las palabras. A mí me ha parecido súper elegante, tío. Es que esta barbaridad la puedes decir... La puedes decir incluso en la cope. Sí, sí. En una comunión. En una comunión, sí. Incluso en un entierro, tío. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos vais a tañer en este momento? Que habéis traído una guitarrica... Correcto. ...y unas voces... Sí. Oye, cuando has dicho lo de... Tañer. No, lo de cementerio, no sé qué has dicho, de la muerte, no sé qué. Sí. Es que yo estaba aquí, ahí rebobinando. Que vamos a intentar hablar con Greg Allman. Greg Allman. Y con su Allman. Que tuvo el mal gusto de morirse ya una vez terminado el temazo del sábado pasado. Bueno, hijo. El fundador de los Allman Brothers. Dos. Por eso es Greg Allman. Allman. Aquí se hila todo, ¿eh? No te creas. Bueno, entonces... Hoy viene Guerrero, ¿eh? Sí. Qué colega tiene. Es que he dormido bien, que es lo que no entendéis. Por una vez que duermo en dos semanas. Hay una cosa que me está poniendo tremendamente nervioso en este momento, que es que aquí el doctorcito pone la cejilla de abajo arriba, en vez de de arriba abajo. ¿Y por qué te pone nervioso? Me pone muy nervioso. Porque me molesta. Tienes explicación. No has tocado con mucha gente alrededor. Sí. Lo que pasa es que yo... No, no, sí, no. No digas que sí. ¿Con cuánta gente has tocado en volumen? Más de 10. Pues se ha tocado en el Festimar, o sea que imagínate. Pero digo con alrededor tuyo. Sí, alrededor mío, sí, mucha gente. ¿Y quiénes estaban? Pues amigos. La tuna de veterinaria. Lo que pasa es que yo utilizo... No, eso eres tú. La tuna veterinaria, tú. Este hombre tiene una cosa que hay que no... Mira que yo no dejo hablar, ¿eh? Pero tú no me dejas hablar a mí, ¿sabes? Hoy estás sobrevolando la colleja. Soy el director del programa. Es que va a caer... Yo utilizo mucho la técnica hasta de usar el pulgar por arriba. Entonces, esto aquí me molesta tremendamente. Entonces, como verás luego, al tocar, hago mucho así. Pero escúchame. Este pulgar, necesito que esté hueco para que... Esta libertad. Pero tú has visto que hay más tipos de cejillas. Correcto. Pero a mí ese movimiento de dedo me ha cantado. Sí, porque te lo estás imaginando donde no debes. Ha sido de 365 grados ese movimiento. ¿Sabes que te vendía bien a ti las de guitarra española de toda tipa? Las de flamenco, las de apretar por detrás, que esas no te molestan nada. Correcto. Pues yo en mi casa tengo 13 guitarras y yo creo que una guitarra normal no tengo. Tengo una con una cuerda, una con ocho, otra con... Yo soy un tío que me apaño con lo que voy pillando alrededor. Efectivamente. ¿Tengo que comprar esto? Digo, ¿para qué? Si tengo esta, me apaño. No, pero... Vas a pasar a la lista del tercero de mi lista de conocidos, de que sois vosotros dos y mi amigo Pepe, que tenéis... ¿Qué? Más guitarras en casa de lo razonable. Bueno, ¿y qué? Pero si nos gusta la guitarra... ¿A un vicio que tenemos? Bueno, a ver, que yo tengo 6 o 7, pero que... ¿Ves? Más de 10 me parece, entre bajos y guitarras, no, bueno, entre bajos y guitarras... Ah, yo no he contado bajos. Pero más de 10 no. Yo entre bajos y guitarras... Más de 10 no. Vamos a sacar el pene encima de la mesa. Y un quelele. 15. Yo me apuesto los 20 que me faltan. Espera, te voy a decir una cosa. Sigo teniendo 15 porque este señor, y lo digo en directo para que conste, le he regalado un bajo que no va por él. O sea, es alucinante, tío. Es que, aunque la gente piense que vives cerca, por lo que has tardado... Vivo en lo hechos. Vives un poco... Un poco encasadido. Se tarda 10 minutos. Venga, ahora voy con el programa. ¿Qué os vais a contar? Pues habíamos pensado de hacer una versión de Stand By Me, por ejemplo. ¡Oh! Podemos apuntar, ¿no? Podemos ayudar. Bueno, perdón, podemos estropear. I'm loving it. Una cosa, olvidados del... No, no, no. Esto va en swing. En swing. A ver. En mi mayor, con cejilla en dos. Y el tono, podríamos saberlo. Fa sostenido. Y no la había más complicado. Mi mayor, con cejilla en dos. Ponte una cejilla, tío. La cejilla, obviamente, es por la señora que canta. Es por mí. Yo la toco en mí, pero la señora dice, vamos a ponerte cejilla en dos. Y el rollete es este. Y en lo que... La que manda, manda. Toda bien. Es un rollo entre country y años 60. Country. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. 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 Stand by me. If the sky that we look upon, to turn the land for, and the mountain, to crumble to the sea. I won't cry. I won't cry. No, I won't. Oh, stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Ya entiendo por qué os habéis llevado. Qué bonito. Y esto, claro, cuando le metes el bajo, el sonido de bajo, con las dos cuadras de arriba por un lado y las cuatro por otro, pues esto ya suena a guitarra abajo, le acompañas con una batería a los pies y ya no te hace falta más. ¿Y no necesitamos más? Se convierte en un grazo. O sea, que lo que habéis intentado montar es una especie de grupo sin grupo para llevaros el reparto de forma elegante. Y llevarnos bien. Para cobrar todos nosotros. Por fin alguien que lo entienda. Efectivamente, tío. O sea, 18 personas. Y dices, coño, tienes que repartir un huevo, tío. Te voy a intentar hacer un atraco, que he estado ya investigando en YouTube. A mí me gusta mucho una canción de Tonchu que se llama Para Tocar el Cielo. Ah, claro. ¿Esa la tienes ahí en el cerebro? Sí, sí, la tengo en el cerebro, me voy a coger la letra. Yo toco muy mal la guitarra, pero a pesar de eso me voy a tirar. Con permiso. No, no, tú tírate lo que quieras. Ah, lo que quieras. A donde quieras. Perdón, que se me lía la cabeza hoy. Ah, pero ¿lo quieres hacer ya? Sí, ya mismo. No te agaches ahí en esa zona. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues ahora en el temazo al niño le ha dado el gusto de que quiere tocarse una canción del Tonchu, ha liado a Noemi y como este es un programa absolutamente libertino. A mí me gusta más Revolver. Pero vamos a ver, ¿no consideráis mis bromitas, tío? ¿Ha estado bien o no? Ha estado muy bien. Joder, macho, es que soy la leche. Está rápido. No sé si bien, pero rápido. No, rápido soy muy rápido. No voy a hacer ni la idea. No en todo. Que soy muy malo tocando la guitarra. No en todo. Además en la la canta así. En la la la. ¿Cómo mejor va? Es que soy muy malo tocando la guitarra. Es como que llegaba al examen. No, este no. Este voy a suspender. Toma, un 9-25. Un 8 mínimo. El calor de tu amor me da sed y donde bebo yo es donde quiero beber y saciar a ti mi ser. El color de tus ojos se adivina entre tu pelo y yo los deseo más que ayer y que la primera vez. No preciso viajar lejos para hallar lo que deseo. Si tropiezo en tu recado ya me basta para tocar el cielo. Gracias. No voy a hacer ningún comentario. ¿Te ha gustado? No, no, no. Le gusta más revolver. Por favor, ha sido de lo más dulce que hemos tenido aquí en el programa. No, no, no. Me ha apetecido. Ha sido muy dulce. A mí, mientras te siguen apeteciendo cosas de esas, tú sigue. No puedo decir nada. Vamos a cambiar totalmente. Qué bonito. Qué bonito. No, no, no. Tienes una voz repugnante. De las que dan envidia, ¿no? Repugnante. Tienes de las que dan envidia. Exacto. Repugnante. Tiene una voz esta que es... El calor de tu amor en un bar. A eso no sé. A eso no sé. A mí me gusta más revolver. A mí, sin duda. Sigue. Bueno, yo ayer por la noche, como estoy trabajando no como estos, luego dicen que llego tarde, pero porque estoy trabajando para el programa, estaba viendo vídeos musicales, musicales.